¡Muy bien a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de un nuevo villano llamado Candyman. Candyman tiene tres películas en el mercado, así que para los que no le conozcáis tanto vamos a ver un poquito quién es. ¡Comenzamos! Candyman fue el principal antagonista de la película de terror de 1992 del mismo nombre, además de sus secuelas. Aunque es un asesino brutal y un espíritu de venganza, Candyman tiene un pasado especialmente trágico en comparación con la mayoría de los iconos de terror, lo que sin duda lo hace un poquito más comprensivo. Sin embargo, esto no quita que fuera tan peligroso y mortal como cualquier otro antagonista de la película de slasher. Candyman fue intencionalmente diseñado para ser muy carismático. Su principal fuente de miedo deriva de su deformado sentido del razonamiento. Él es interpretado por Tony Todd. Candyman adopta la forma de un hombre afroamericano, muy delgado y muy alto, fácilmente sobrepasando a todas sus víctimas en las películas de Candyman. Su atuendo consiste en un gran abrigo de piel marrón, una corbata blanca alrededor del cuello, pantalones grises, un par de zapatos de cuero pulido y un gancho sangriento en lugar de su mano derecha, que utiliza para mutilar a sus víctimas. Su gabardina la usa para ocultar sus grotescas mutilaciones, producto de la tortura que sufrió poco antes de su muerte. Debajo de este, tiene la caja torácica sin piel y el abdomen totalmente hueco, así como sus órganos internos están siendo infestados por las muchas abejas que viven dentro de él. Su pelo es negro y rizado, pero corto. Los orígenes de Candyman se exploran en una leyenda que rodea la muerte trágica de un pintor en la ciudad de Chicago. La historia ocurre a lo largo de los años 1800, pero su muerte ocurre en 1890. La leyenda dice que Candyman era inicialmente el hijo de un esclavo. Su padre inventó una máquina que produjo en masa los zapatos durante la guerra civil americana. Con esta nueva fortuna, el padre había enviado a su hijo a todas las mejores escuelas de América. El joven crecía para convertirse en un caballero cortés y de buen carácter, además de ser un conocido pintor, famoso por capturar el estatus de una persona en retratos. Sobre el año 1890, el joven pintor había sido contratado por un rico terrateniente para capturar la belleza de su hija, una virgen blanca. El único pecado que el pintor cometió fue que se enamoró de la chica, y además tuvo dos hijos. Desafortunadamente, el padre de la niña había descubierto esta relación, y se quedó tan indignado que contrató a una multitud de linchadores para encontrar y matar al joven pintor. Cuando la multitud lo persiguió por las calles del extremo norte de Chicago, finalmente lo dominaron y le cortaron la mano derecha con una hoja oxidada. El cuerpo del joven pintor había sido manchado con miel de un colmenar local, provocando que las abejas le picaran hasta la muerte, e impulsando a las futuras generaciones del barrio a lo que bautizarían como Candyman. El cadáver del pintor fue quemado, y sus cenizas esparcidas por toda la región. Y hasta aquí llegamos hoy, este es Candyman. ¿Qué opináis vosotros sobre él? ¿Habéis visto sus películas? ¿Os mola? Podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.